¿Cuál es la primera parte muy buena del equipo en todos los aspectos? ¿Cuál es la primera parte muy buena del equipo en todos los aspectos? ¿Cuál es la primera parte muy buena del equipo en todos los aspectos? ¿Cuál es la primera parte muy buena del equipo en todos los aspectos? ¿Cuál es la primera parte muy buena del equipo? ¿Cuál es la primera parte muy buena del equipo?